Se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el municipio de Zarzal, ante el alto índice de homicidios que se ha registrado en los últimos días en esa localidad. En el Consejo de Seguridad acordamos que hay que tomar unas medidas porque lo que más molesta es el microtráfico, donde vamos a implementar unas medidas de seguridad para garantizarle a toda la población zarzaleña que tenemos seguridad para que la gente siga viniendo a Zarzal, siga invirtiendo, sigamos progresando. Lo primero que se debe garantizar es la seguridad y estamos garantizando la seguridad.